Empezó a tener síntomas el 29, el 28, el 29 de septiembre. Y después, bueno, como los síntomas eran varios, le hicieron un... la recomendaron que se aísle unos días, le hicieron un hisopado, dio positivo, y bueno, de ahí fue directamente a internación. ¿Y actualmente su estado es cómo? Hoy su estado es delicado. Ella está asistida con un respirador artificial, porque sus pulmones necesitan mantenerse lo más fuertes posible y no están respondiendo bien, así que le pusieron un respirador para que su cuerpo se mantenga oxigenado y la mantienen sedada justamente para que pueda... para que sea más fácil el proceso, digamos, del respirador, porque obviamente un respirador, una persona consciente con toda esa canalización, no son compatibles, digamos. ¿Dónde se podría haber contagiado? Hasta donde sabemos, en el sanatorio de Reconquista. Ella es enfermera, hace unos años, y hace un tiempo empecé a trabajar ahí, y hasta donde sabemos se contagió ahí. ¿Ella, cómo es su familia? Ella tiene, bueno, es madre soltera, tiene dos chicos, bueno, la mayor ya, digamos, tiene su pareja, fue mamá hace poco, así que fue abuela ella, hace poco más de dos meses, y después tiene un chico adolescente de 15 años. Bueno, ¿y cómo se, digamos, se vive todo este tiempo? ¿Cómo lo están viviendo ustedes, como familia? Horrible. Es desesperante porque... O sea, nadie quiere tener un familiar, y menos un hermano, en esas condiciones, es algo desesperante, porque aparte no sabés qué puede pasar hoy, mañana, y tampoco poder estar en contacto con ella, porque obviamente la tienen aislada, es más desesperante todavía. Por ahí el acompañamiento de un familiar que esté padeciendo una enfermedad, uno puede acercarse, tomarle la mano, tocarle la frente, darle un beso, hablarle de cerca, qué sé yo, cosas que por ahí a uno puede llegar a creer que la persona que tiene fe, que ella lo escucha, y sin embargo, verla así, no poder acercársele, es horrible. ¿Ella tenía alguna otra dificultad antes de esto? No, ella es una persona sana, lo único que calculamos, que especulo yo que puedo haberle jugado en contra, es el estrés, ella trabajaba muchas horas, muchas jornadas, quería progresar, estaba arreglando su casa, y bueno, quería trabajar y hacer todas las horas que pudiera, como un profesional de la salud, y bueno, viste, el que conoce por ahí al personal de la salud sabe la vida sacrificada que llevan, lo mal remunerados que están, y las largas jornadas de trabajo que tienen que soportar, y eso es mucho, para cualquiera. Por eso digo que el personal de salud no está bien valorado en este país, ni socialmente, ni económicamente, ni laboralmente. Y es una pena porque la verdad que lo que hacen día a día es increíble, yo los he visto trabajando. Y...